Hola, soy Daniela. Y yo, Javier. ¿Por qué tropezamos dos veces con la misma piedra? ¿Por qué nuestras exparejas con el tiempo se parecen unas a otras? Es nuestra forma de sentirnos seguros, nuestra manera de construir los mecanismos emocionales. Y saber y reconocer estos mecanismos ayuda completamente a desarmarnos o a volver a construir unos nuevos. Esta es la idea central que tenemos para preparar este curso, que es Emociones y Memorias. Un curso de perspectiva astrológica sobre nuestras emociones, sobre nuestros grandes ciclos y nuestra memoria. Y con esta idea hemos diseñado un curso en el que nos vamos a reír, en el que vamos a jugar, en el que como cada uno aprende y experimenta la vida de una manera distinta, también aprende el mundo de una manera distinta. Y con esa idea queremos hacer un curso que desarrolle empatía y desarrolle un conocimiento más amplio de nuestra vida y que también tenga una experiencia que sea difícil de olvidar, porque esa es la mejor manera de aprender. Este curso de 12 horas lo preparamos especialmente para ir pensando en los alumnos y las alumnas que quieran adquirir más herramientas de conocimiento personal, como también aquellos que ya se están formando como terapeutas o son terapeutas y quieren usar la astrología en consulta. Los esperamos próximamente en IE para este curso, para aprender de nuestros mecanismos, reírnos un poco de nuestros dramas pasados y aprender juntos. Contamos con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!